¡Oh, oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh, oh! La ministra Cecilia Álvarez Correa participó hoy en la entrega del premio a la calidad de la gestión versión 2014, en el que fueron reconocidas cinco empresas privadas y dos entidades públicas. Para la Corporación Calidad es un motivo de enorme complacencia que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo le considere a lo largo de la historia los últimos 20 años para este esfuerzo. ¿Y cómo se aprovecha? Innovando, siendo competitivos. Por eso me alegra estar aquí, estar aquí y que hoy se premien aquellas entidades que están a la vanguardia de la innovación, porque eso es competitividad, por eso es tan importante este premio y también todo lo que hace la Corporación Calidad, porque así avanzamos. Y hay muestras en todo el país de empresas que se le miden a la innovación. La innovación no solo es crear una idea, sino ponerla en práctica, no rendirse. Y es la única forma de que podamos cada día ir avanzando más en nuestro país. Y no lo hemos hecho mal. Que Colombia haya crecido el 6.2% sub-VIP en el primer trimestre y en el acumulado del semestre, que esté en el 5.2%, que sea la tercera economía de mayor crecimiento del mundo, es por los colombianos. Me aplaza entonces, ya entrando en materia, anunciar a los ganadores. La Auditoría General de la República, al Fondo Nacional del Ahorro, Pinturas Blair de Colombia, Fundación Comeva, Transer S.A., Amarei, Rey, Nova Medical S.A., Transportes Centro Valle, estas son empresas radicadas casi todas en Cali y en Bogotá. Mil felicitaciones, un aplauso para ellas, por favor.